Un taller de Volkswagen en Alemania. Los clientes averiguan aquí si sus autos están afectados por el fraude de emisiones. Algunos se muestran indignados. Si mi auto es uno de los afectados, pondré una demanda. Esto es inconcebible. Millones de autos contaminan el aire en las ciudades alemanas. Aunque las emisiones son invisibles, los fabricantes deben respetar los límites legales. Pero cuando no lo hacen como Volkswagen, nadie parece notarlo. La asociación ecologista Deutsche Umwelthilfe responsabiliza a los organismos de control y asegura que a los fabricantes les resulta fácil obtener los permisos de circulación. No es más que un trabajo laborioso. Hay que cumplir con todas las regulaciones ambientales y con las normas de seguridad. y reunir una serie de comprobantes y peritajes independientes. Entregas todo esto y obtienes el permiso de circulación. El organismo de control TÜV examina los prototipos por encargo del fabricante. Las emisiones se miden solamente sobre el banco de pruebas y bajo un solo ciclo de conducción. Los fabricantes optimizan los motores para dicho ciclo. Es una medición protocolaria, pero completamente legal. Si las emisiones no sobrepasan los límites, se envía un peritaje positivo a la Oficina Federal de Transportes por carretera. Por eso en el taller de Volkswagen se sorprenden por el actual escándalo. Un mecánico expresa lo que los automovilistas, al menos con respecto al consumo de combustible, saben desde hace mucho. Hace décadas que no tiene ninguna credibilidad. Todos sabemos que los valores medidos en el taller no tienen nada que ver con los valores en carretera. Existe una enorme diferencia entre la prueba y la práctica que pocos desconocen. Pero, ¿la Oficina Federal de Transportes por carretera no tendría que haber repetido las pruebas? En Flensburgo, las autoridades se remiten al reglamento. La Oficina Federal nos comunica por escrito El derecho vigente no prevé pruebas aleatorias que contemplen la medición de emisiones en la calle. Pero la Asociación Deutsche Umwelthilfe tiene otra opinión. De haberlo querido, las autoridades podrían haber realizado controles. La Agencia Federal de Transportes tiene razón. La prueba actual se realiza en el taller, también en Estados Unidos. Pero las autoridades tienen el derecho y el deber de comprobar que el ciclo de conducción sea correcto. ¿Más emisiones de las permitidas? Volkswagen admitió haber cometido fraude. Pero los ambientalistas acusan a toda la industria. En el uso cotidiano, otros vehículos también emiten muchos más gases contaminantes que los medidos en el laboratorio. Todos los grandes fabricantes alemanes sobrepasan los límites permitidos con sus nuevos vehículos, de media en un 700%. Las flotas de esos fabricantes, y eso incluye a BMW, Daimler, Opel, Ford, Volkswagen, Audi, exceden las emisiones permitidas con un promedio del 700% y con picos que sobrepasan el 2000%. Por ahora, Volkswagen es el único protagonista del escándalo. La empresa deberá realizar mejoras en todos sus autos. Seguramente tendremos mucho trabajo. Para Volkswagen, el escándalo es una verdadera catástrofe, pero para los talleres podría resultar muy rentable. ¡Gracias!